Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un fragmento, un idilio de un gran griego antiguo, Teócrito. Teócrito nació en Siracusa, en Sicilia, en el 310 a.C. y falleció en el 260. Por lo tanto, mis cálculos dan unos 50 años de vida. Poeta griego, fundador de la poesía bucólica o pastoril y uno de los más importantes poetas del helenismo. Se sabe muy poco de su vida, más allá de lo que se puede deducir a partir de su obra. Se cree que pudo residir en Kos, una de las islas del mar Egeo. Lo protegieron el tirano Hierón II de Siracusa y el rey Pstolomeo II de Filadelfo de Enalejandría, donde también residió, llegando a conocer a Calímaco. Nuestro otro poeta, también nombrado en nuestro poema diario. En sus versos alude a estos dos lugares y en ambos sitúa alguno de sus poemas. No se sabe con certeza en qué año nació, a pesar de que se apunta a esta fecha, 310 a.C. Pero las etapas de su vida, como decimos, pueden situarse entre los 300 y el fallecimiento en el 260 a.C. La obra de Teócrito es considerado, es nuestro poeta, como el poeta del amor y la simplicidad de la naturaleza y las costumbres campesinas. Supo aunar lo dramático y lo lírico en una treintena de sus llamados idilios, que en griego significaba poemillas, canciones dialogadas en su mayor parte entre pastores, que se cuentan sus penas de amor en mitad de un paisaje paradisíaco que el autor identificó con la región griega del Arcadia, también compuso epigramas. Utilizó el dialecto dórico de Sicilia y creó un género que fue continuado por Mosco de Siracusa y por Bion de Esmirna. Su obra poética se puede dividir en tres grupos, atendiendo al género, poemas bucólicos, poemas de tema mitológico y mimos. Vamos a leer de Teócrito, primero una introducción de este libro hermoso que hemos encontrado en la biblioteca Cervantes Virtual, que la conduce y la mantiene la Universidad de Alicante. Poesías de Anacreon, Anacreon, Teócrito, Bion y Mosco, traducidas del griego por José Antonio Conde. José Antonio Conde y García nació en La Peraleja, Cuenca, nuestro traductor, el 28 de octubre de 1766 y falleció en Madrid el 12 de junio de 1820. Fue un helenista, árabista e historiador español. Estudió gramática y retórica durante un año en el seminario de Cuenca y luego derecho y lenguas, griego, latín, árabe y hebreo, en la Universidad de Alcalá. Fue conservador de la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Su traducción de Ana Creonte, que es el libro que estamos consultando y citando ahora, le deparó un puesto en la Biblioteca Real en 1795. Entre 1796 y 1797 publicó diversas paráfrasis de Teócrito, Bion, Mosco, Zafo y Meleagro. Correspondiente de la Academia de Berlín, fue elegido además académico de la Real de la Lengua en 1802 y de la Real de la Historia en 1804. Es muy interesante la vida de nuestro traductor José Antonio Conde. Este libro publicado en 1796, Madrid en la oficina de Don Benito Cano, 1796. Los ejemplares se hallarán en la librería de Alonso, calle de la Concepción. Esta obra y un buen surtido de ella se hallarán en la librería de Tejada, calle de Carretas, frente a la imprenta real. Todo esto es las primeras páginas de este hermoso libro en forma de facsímil y que vamos a leer la introducción de nuestro traductor José Antonio Conde, que dice así Aunque no me agradan discursos largos, ni repetir lo que ya otros han dicho, y todos saben, no será fuera del caso decir algo, aunque brevemente, de la poesía pastoral y del mérito de los idilios de Teócrito. A mí me parece que esta poesía es la más antigua, como nacida de la ocupación de apacentar rebaños, la más sencilla y menos penosa, y la primera que tuvieron los hombres, como se manifiesta en los patriarcas y héroes de Moisés y Homero. Y que unos hombres de buen corazón, de carácter dulce y apacible, tranquilos y descuidados, en unos campos deliciosos, no podían dejar de ser agitados de las pasiones más halagüeñas y de las violencias más naturales, el amor, la admiración de las grandes obras de la naturaleza, su descuido y complacencia de sus ánimos, eran poderosos motivos para que expresasen en sencillos cantares sus sentimientos. Vamos a avanzar en esta hermosa introducción de José Antonio Conde, de los idilios de Teócrito, dice al respecto un texto interesantísimo y sabrosísimo sobre la traducción. Dice nuestro traductor José Antonio Conde, De mi traducción juzgará cada uno como quiera, Yo la abandono al juicio del público y le constituyo árbitro de su destino. He procurado traducir fielmente, y no como hacen muchos que envuelven, a sombra de una larga paráfrasis, su ignorancia de la lengua de que quieren ser tenidos por traductores. Ni jamás he convenido con aquellos intérpretes que todo lo trasladan con libertad tan desmedida que con dificultad se conoce por sus traducciones el original. Es bien cierto que en los escritores orientales, hebreos, griegos y árabes, hay cosas de natural gracia, que no pueden trasladarse sin desfigurar su suavidad y belleza propia. Pero por más que parezca violento o extraño, se debe imitar, en cuanto se pueda, la fuerza y el modo original. El omitir o mudar me parece más propio de los que imitan libremente, que de los intérpretes juiciosos que quieren dar a conocer las bellezas de los buenos escritores antiguos. Así, he procurado con toda diligencia en mis traducciones, por lo cual es disimulable si alguna vez la versificación no corre y rueda seguidamente con facilidad, por mejor expresar la letra griega, no he dudado usar algunas voces antiguas. Así me parece que se da una idea menos imperfecta de la grandeza y sencillez de la poesía hebrea y árabe, y de todas las gracias de la griega, la más culta y más excelente que la de todas las naciones antiguas y modernas. En consideración de algunas personas preciadas de erudición y delicado gusto, que deseosos de hallar defectos en las obras ajenas, pesan todas las palabras y examinan todas las expresiones, debo decir que me he propuesto hacer una traducción muy literal y exacta, útil a los infinitos que no entienden a Teócrito y desean leerle en griego, o no desfigurado en lengua vulgar. Al mismo tiempo he procurado hacerla agradable cuanto me ha sido posible. Si esta exactitud es un defecto, yo le confieso. Y me importa poco que muchos no piensen de la misma manera. Tal vez en mi traducción de Ana Creonte les disgustará su mismo sistema. Perdón. Vamos a leer de Teócrito, traducido por José Antonio Conde, el idilio tercero, que lleva como subtítulo Comasta. Perdón. Comasta Comasta aclaramos que decíase al que presidía un evento, celebración, y a su vez en un banquete religioso, era muy común este nombre por los griegos y romanos. La procedencia griega bajo denominación Comos, que quiere decir banquete o festín. Idilio III de Teócrito, subtítulo Comasta, traducido por José Antonio Conde en 1796, dice así. A mí, Amarilis, voy. Las cabras mías en el monte apacientan, y las guarda Titiro. Amado hermoso, tú las cabras apacienta y las guía hacia la fuente. Titiro, y al cabrón blanco morueco de Libia, guarda que no te dé cornada. Bella Amarilis, ¿cómo no me llamas? Ya tu amorcillo desde aquesta cueva mirando. O me aborreces, o de cerca, chato y barbado te parezco. Ninfa, harás que yo me cuelgue. Ahora te traigo diez manzanas cogidas de allí donde me mandaste coger. Y en la mañana, otras te he de traer. Mira, te ruego, de mi ánimo la pena dolorosa. O si yo fuese susurrante abeja, y a tu cueva llegase traspasando la hiedra y el helecho que te cercan. Conozco, ora, al amor. Es un dios fiero, que las tetas mamó de una leona, y en los montes su madre le criaba. Que abrazando a los huesos me ha llegado, oh hermosa de mirar, y toda piedra. Oh sejinegraninfa, a tu cabrero abraza, y yo te bese. Que en los vanos besos hay placer dulce. Harás que luego la corona destroce, que de hiedra, amarilis hermosa, yo tejía. Y del apio oloroso con las hojas, ay de mí, ¿qué será de mi cuitado? Ni me oyes, y el pellico desnudando, yo saltaré a las ondas donde acecha Olpis, el pescador de los atunes. Y aunque no muera, tú serás contenta, supe, poco ah, cuando probar queda, si tú me amabas. Ni sonó el estruendo de las adormideras sacudidas, sino que así quedáronse marchitas en el suave brazo. Mas, agrea, que adivina con cribas, ya me dijo la verdad, poco ah, cuando cogía hierba junto al camino, que del todo por ti estaba perdido, y que no hacías algún caso de mí. Mira, pues, cierto, una cándida cabra yo te guardo, madre de dos mellizos, y Eritaca, la negra de Mernón, me la ha pedido. Darésela, pues tú de mí te burlas. Sáltame el ojo diestro, ¿y qué veréla? Cantaré junto al pino reclinado, y acaso mirará nuez de diamante. Cuando Hipómanes desposar quería con la doncella, la manzana en manos tomando, daba fin a la carrera. Como le vio Atalanta luego en furia, y en un profundo amor fue reducida. Melampo, el adivino desde el otri, a pilo la manada conducía, Y en brazos de viante, reclinada, la hermosa madre fue de alfesivea, lo sabía. ¿Y a la hermosa citerea? ¿No puso en gran furor el bello Adonis? ¿Que ni a un muerto del pecho le apartaba? Endimión, dichoso me parece, pues yace en sueño eterno y venturoso. Oh, cara esposa, ajación entiendo, pues tanto consiguió, cuanto profanos vosotros no oiréis. Ay, la cabeza me duele, pero tú no cuidas de ello. Ya no cantaré más, y aquí tendido, ya seré, do los lobos me devoren, que esto a tu paladar es cual miel dulce. Teócrito, dos mil años, más de dos mil años, veintitrés siglos, y aquí están tus idilios campesinos, y loco de amor te abandonarás a los lobos. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, puede darnos alegría de vivir en estos tristes años de marzo-abril del 2022, oscurecidos por una guerra, por un crimen de guerra en Ucrania. Recemos porque se acabe y retome su libertad la gloriosa Ucrania. Gracias, amigos, por ver este programa. Hasta pronto.